Quiebra, quiebra, quiebra Ya, ahí viene, derecho, derecho Dale, dale, dale Quiebra, 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 quiebra Aguarda, quiebra, quiebra, más a la izquierda Mamá, mamá Quiebra a la izquierda un poco, un poco Ahí, ahí, ahí Dale con fuerza pa' que subas Dale con fuerza pa' que subas Dale con fuerza pa' que subas Ya, vamos a ver